hola qué tal a todos y bienvenidos a esta serie de minecraft traída ustedes por sus amigos de mfam yo soy mfam lobo y pues ya estamos un poco avanzados en esto debido a que hemos jugado más de lo que yo he grabado y bueno pues aquí les voy a dar un pequeño tour de las que me atoré de las casas y el pequeño pueblo que hemos construido durante estas digamos 66 7 horas 89 creo este ahorita el problema es de que no tenemos camas cuando aquí en mi casa tengo tres y en otras de un chingo pero todos les faltan casas a todo mundo este esta es mi casa como ustedes pueden ver no le he construido nada porque no he jugado tanto tiempo esto más los abro para que abro el mundo para que ellos jueguen o que están muriendo ese pinche slenderman bueno pues esa es mi casa ese es un spawner que trate de hacer pero no trabaja quién sabe por qué tengo tendría que investigar esta es la casa de paquetito y está haciendo el piso blanco y negro blanco y negro aquí tenemos a las vacas las vacas de champiñón champivacas que encontramos hasta allá ahí tenemos el pastizal esta es la casa del phoenix que voz ni que nada déjenlo tapo no hay nada a dormir ya me están abriendo bueno pues es la casa de phoenix aquí ya encontramos diamantes estamos muy adelantados encontramos diamantes este ya hicieron el portal para el nether no hemos ido a explorar el nether por razones de que están con sus casas esta es la casa de soldier por lo que me imagino la casa de soldier ahí está el rapper y esta es la casa de como aquí pueden ver esta es la casa del cactus la loca me fan cactus y el pendejo que siempre pregunta ya estás grabando nunca falta a esas creo que es la última casa por aquí te dejé encerrado wey va a estar más divertido wey ah eso todavía no lo edito wey nomás estoy presentando ponlo como bloopers a la verga wey jaja esa casa de quien es esa casa de hasta acá lejos del centro prendele fuego wey prendele fuego oh ya es del rapper me imagino no wey es de pechic cuál wey creo tu casa wey es mi ave el perro bermudez la casa del perro bermudez jajaja el perro bermudez wey tirititito a la verga wey igualito wey igualito wey tirititito tirititito cabrón jajaja 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 tu si le quitas la chamba a ese cabrón wey la neta wey jajaja 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 a esa casa de de quien es esa casa que está al lado de mía el eerlich el eerlich el eerlich el eerlich el eerlich wey el eerlich el eerlich no wey ya se movió ya le iba a tirar wey jajaja mira aquí hay una araña no pues este wey si la hace para carpintero jajaja 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 No mames Fue tu culpa wey, ya no te andaba pegando eh Ya no puedo subir aquí Pon un vlog aquí Margot Y bueno pues eso ha sido todo el tour este mañana o el jueves les prometo un vídeo editado de lo que me andaban haciendo cuando yo este no estaba aquí Y este bueno pues espero les guste este pequeño les haya gustado este pequeño tour ¡Suscríbete!